hola mis amores bienvenidos y bienvenidas a mi canal bendiciones inmensa para todos ustedes hoy vamos a preparar una receta que es una de mis favoritas a mí me fascina me encanta y a mi familia también pero pocas veces hago cosas que sea a mí que me guste como voy a hacer un plato a mi gusto pocas veces no sé por qué casi siempre yo opto por preguntarle a mi familia que quieren que si le preparo esto que sea que yo lo pongo escoger y ellos deciden que quieren comer y hoy decidí yo lo que quería comer claro y mi niña que ese día que me está atacando también que quería comerse estas pechugas vamos a realizar unas pechugas rellenas al estilo de nancy claro hay muchas formas de ustedes rellenar sus pechugas yo les voy a explicar cómo es que a mí me gusta rellenarlas entonces para ello vamos a utilizar los ingredientes son pechuga de pollo deshuesada y fileteada lo más recomendable que sus pechugas sean grandes mientras más grande mejor lamentablemente yo no conseguí pechuga tan grande pero yo me la ingenio y voy a ver cómo la enrollo voy a utilizar pan huevo queso en lonjas así jamón longeado también espinacas las hojas de las espinacas ya yo la tengo lavada y cortadas ven van a utilizar ajo en polvo sal molida pimienta al gusto un chorrito de aceite de oliva y mantequilla van a utilizar un poco de mantequilla para sellar las pechugas yo lo voy a decir con el aceite de oliva y la mantequilla como ustedes van a sellar su pechuga para luego colocarla en el horno porque yo la coloco en el horno también entonces lo primero que yo voy a hacer es déjame ver cómo puedo colocar el celular que hoy él no me quiere ayudar para que ustedes vean el proceso aunque no vean mi rostro de cómo yo preparo mis pechugas no me van a ver a mí pero lo importante es que vean cómo yo sazono y preparo estas pechugas ok voy a empezar la pechuga la tengo aquí las voy a ir colocando en un plato me van a ir mudando para tener más espacio tengo mi pan rallado y mi nudo aquí entonces en este plato las voy a ir colocando la van a salpimentar de lado y lado y también le van a colocar un poquito de ajo en polvo porque a mí me gusta que traigan su propio sabor un poquito mucho recuerden que el jamón trae sal y el queso que yo estoy utilizando hoy no es el mozzarella que es el que me gusta estoy utilizando para rellenar la queso danesos uva el queso danesos uva pueden utilizar el mozzarella si quieren o un queso amadillo un queso cheddar usan el queso de su elección no se lleven de que la receta diga tiene tal cosa que solamente pueden usar eso no ustedes utilizan el queso de su preferencia pero no dejen de hacerlo lo importante es que la hagan a su gusto porque todo debe ser al gusto de cada persona cada quien personalice sus platos voy a continuar salpimentando y agregando ajo a mis pechugas entonces ya están salpimentadas mis pechugas ven de lado y lado y también le coloque un poquito de ajo en polvo entonces ahora yo le voy a colocar a ellas mi espinaca así le van a poner el jamón lonja de jamón y su lonja de queso por eso les dije si son grandes son mejores mientras más grande la pechuga es mejor pero yo no lo conseguí grande y le estoy haciendo como la tengo y su rollo le va a quedar así ustedes le pueden colocar un pinchito para que no se deshagan yo no le voy a colocar nada hoy y siguen formando sus rollitos de pechuga cogen una pechuga le colocan una hoja de espinaca le ponen jamón le colocan su queso y las enrollan bien enrolladita luego que terminen de hacer todos los rollos la van a pasar por huevos que queden bien bien enchumbada de huevo por todo lado por todos los lados y luego la van a pasar por el pan que quede bien sellada con el pan entonces la vamos a colocar en el sartén con una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla cuando esté bien caliente la van a sellar van a colocar sus pechugas ahí que esté bien caliente sólo para que eso selle y la van a retirar la van a poner en su paire la van a colocar en el horno eso es lo que yo voy a continuar haciendo ok déjenme formarle otra cogen su pechuga le ponen una hoja de espinaca le colocan jamón y su lonja de queso las enrollan tengan su pechuga lavada y fileteada así entonces mis amores ya mis rollos de pechuga están formados ahora yo lo voy a emparnizar voy a mezclar mis huevos yo estoy utilizando dos huevos enteros lo mezclan bien y vamos a bañar nuestras pechugas por el huevo primero ya mi aceite está caliente mi sartén está caliente pasan su pechuga por aquí donde puse mi pizza hasta de ese lado paso las pechugas por el huevo y luego por el harina así que también estoy preparando la receta de unas papas salteadas para acompañar mis pechugas y voy a hacer una salsa también una salsa de queso le voy a colocar la cucharada de aceite de oliva me lo encuentro mucho una cucharada de aceite de oliva la mantequilla voy a quitar del fuego porque está bien caliente colocan su mantequilla ahí con el aceite para que no se le queme lo dejan derretir miren como está humeando eso y ahora vamos a empezar con esto cojo mis pechugas un rollo de pechugas le pueden colocar palillitos si quieren lo pasan bien bien por el huevo completa escurren y lo pasan por el pan huevo y pan voy a colocar mi sartén nuevamente en el fuego lo pasan bien bien por su pan y la colocan le bajan el fuego porque no es a coserla completa que van solo es a sellar siempre tengan pan reservado por si les falta le vuelven a colocar la importancia de este que esté bien bien enchumbado de nuevo para que pueda absorber el pan y continúan con el mismo proceso con una sola mano no tienen que ensuciarse las dos manos con una sola mano pueden hacerlo es algo fácil primero huevo y luego pan no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo y así continúan hasta terminar entonces mis amores con la ayuda de su pinza la van volteando ahí está más linda y tienen un olor es a sellarla ven tienen el fuego bajito solo sellarla para que no se le pongan duras recuerden que la pechuga si la pasan de cocción se ponen duritas con la ayuda de su pinza la van volteando una vez se van poniendo así como doradita yo no sé si ustedes están mirando lo que yo estoy mirando pero esta está miren con un olor y un color exquisito así que me gusta la pechuga no es obligatorio que tienen que prepararle salsa ustedes la pueden dejar consumirla así la ponen en el horno para que terminen de cocer si no la quieren terminar de cocer aquí en el sartén a mi me gusta miren que doradita está solo es para sellarla así ahora la voy a colocar en el molde para ponerla en el horno ven que rápido la empalizan la ponen voltean y la ponen en su horno en el paire no tienen ni siquiera que mantequillarlo colocan sus pechugas ahí y esto lo vamos a llevar para el horno 5 minutos porque las pechugas se cocinan bien rápido muy rápidas yo hice de queso cheddar porque a la niña no le gusta el queso muzarena entonces la de queso cheddar yo la voy a poner aparte para que ustedes lo vean en las dos versiones que no es que tienen que hacerlo obligatoriamente con queso danés ya ustedes son los que deciden con que queso lo quieran utilizar el queso de su gusto las retiran y colocan en el horno entonces mis amores ya mis pechugas están listas para servir las voy a sacar del horno y las voy a colocar aquí para que ustedes vean que delicia hice con queso cheddar y con queso danés sozúa para que vean las dos pechugas ustedes la pueden servir ya así miren están doraditas ven ya ustedes la pueden servir así acompañarla con lo que quieran puré de papa papa salteada un arrocito ven esas son las de la con queso cheddar quedan doradita y jugosita deliciosas quedan deliciosas miren miren para acá miren las hay esas son mis pechugas rellenas a mi estilo miren como tienen ese quesito derretido ahí ay mamacita yo espero que se vea bien ahí bien derretido y miren las otras también tienen el quesito derretido así doraditas y jugositas no dejen de hacer la receta están deliciosas son deliciosas son exquisitas le pueden preparar una salsa yo ahora voy a preparar una salsa de queso que también la van a encontrar aquí en mi canal y unas papas salteadas también la van a encontrar en mi canal recuerden suscribirse activen la campanita para que cada vez que yo hago una receta le llegue la notificación y denle like bendiciones y buen provecho